La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 1 al 10. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús, A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús, Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos. Pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará y podrá entrar y salir. Y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser partícipes de la comunicación de la buena noticia de Jesús en tu vida. Jesús es el buen pastor, el pastor bueno, y Él no ha querido dejarnos solos. Él ha instituido a otros para que sean pastores de su rebaño. Lo vimos cuando al final Jesús le dice a Pedro, Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Y quién los apacienta? Pues un pastor. Por tanto, Pedro es parte de ese pastoreo. Es pastor. Y Pedro y los apóstoles han delegado en la historia a otros para que continúen el oficio de ser pastores buenos. Somos pastores buenos a ejemplo de Jesús. Y hay que orar por los pastores. Pero también hay que saber a quién estoy escuchando. Me llama poderosamente la atención y preocupa a todas aquellas personas que escuchan pastores falsos. Que se levantan en una denominación religiosa X para decir, Yo tengo el Evangelio. Yo tengo la verdad. Cuando han fracturado la línea del tiempo, la historia, desde Jesús hasta nuestros días. De la cual nosotros somos parte de ese árbol genealógico. Hermanos, si una persona no conoce su historia, está destinado a cometer los mismos errores. Por eso tenemos muchas personas metidas en denominaciones religiosas, separadas, con pastores falsos, con lobos, con ladrones. Porque sencillamente dejaron de escuchar a Jesús y a sus pastores. Porque sencillamente se dejaron cegar. El buen pastor es este que nos habla Jesús hoy. Es un guardián, es el que cuida, es el que conoce a sus ovejas, es el que camina delante de ellas, las protege, pasea, tiene una relación íntima con ellas. Tu sacerdote, tu párroco, el sacerdote de tu comunidad, está esperando para que tú te acerques y te dejes animar y guiar por él, que es parte de los verdaderos pastores del Señor. Que hoy oremos por los pastores de nuestra comunidad, por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Obispo, Monseñor Mario Moronta, por tus sacerdotes, tu párroco, y por todos los sacerdotes de Venezuela y del mundo, para que seamos pastores buenos, y también para que siendo pastores buenos, seamos también buenas ovejas para el Señor. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.